Bienvenidos, encantado con ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por todas sus preguntas, gracias por su apoyo y vamos creciendo, seguimos creciendo más y estamos ayudando a más y más perros Ok, adoptaste un perro, adoptaste un perro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Son tres cosas básicas que te voy a decir que puedes hacer, que tienes que hacer, que debes hacer y que te van a ayudar a que le des una buena vida a ese perro Ok, so, empecemos por lo que debes, tenés y vas a hacer Ok, tres cosas, tres cosas importantísimas que vas a hacer, tres cosas nada más Ok, número uno, adoptaste el perro de un shelter, de un santuario, de un lugar donde llegan todos los perros abandonados Ok, te dijeron que el perro había sufrido abuso, que lo habían golpeado, que le habían hecho esto, que lo habían hecho que yo Ok, adoptaste un perro de una familia que le golpeaba demasiado o que se estaba mudando y que no podían tenerlo más Perfecto, todas esas cosas, todas esas cosas, en el momento que adoptaste el perro, quedan en el pasado En el momento que adoptaste ese perro, todas esas cosas quedan en el pasado No tenés que vivir con ellas Si, si, el perro viene traumado porque le pegaban El perro viene traumado porque lo dejaban encerrado en un espacio pequeño El perro viene con problemas de diferentes índoles Y todo eso está a punto de cambiar No tenés por qué seguir en la misma rutina Entonces una de las cosas que vas a hacer es no vivir en el pasado Empezar un nuevo futuro para ese perro Porque de aquí es donde se genera el montón de problemas Que vienen y dicen, traje un perro a la casa, lo adopté de no sé dónde Y le dimos mucho amor porque ellos no lo querían Sí, pero necesita un balance, no necesita solo amor, no necesita solo afecto Necesita también disciplina, necesita ejercicio Dependiendo la condición física del perro, la edad del perro Dependiendo de todo eso, necesita eso Necesita eso, entonces no vivas en el pasado Evitándole y robándole estas necesidades al perro Número uno No vivas en el pasado Viví en el presente Número dos Dale ejercicio, disciplina y afecto de una manera equitativa Todo igual Todo igual Y cuando te digo disciplina es esto Sucede que como es adoptado Y te dijeron que en el lugar donde lo tenían Posiblemente le pegaban demasiado No lo corriges Lo dejas que haga esto porque pobrecito Si lo corrijo Se va a ir de la casa Si lo corrijo Se va a asustar Si lo corrijo Debes corregir a tu perro Ahora bien, hay una diferencia bien grande entre corregir y castigar Castigar es malísimo Corregir es enseñarle el camino Enseñarle el camino Ok Entonces Corregir es a tu perro En el sentido de que No crees que entre este cuarto Le pedís que no entre Así se ha adoptado Y haya pasado una vida bien dura Y esto que lo otro Así La gente siempre te dice Lo que él necesita es mucho amor Mucha atención Ahí Ahí Donde se generan Pero una cantidad de problemas Grandes Grandes Donde creen que son con darle demasiado amor Entonces comienzan a crear un perro dependiente Dependiente del humano Un perro desbalanceado Ahí es donde sucede eso Entonces Número uno No vivas en el pasado Número dos Dale ejercicio Disciplina Y afecto De la misma manera De la misma manera Más importante Número tres Más importante Que todas Esto tiene que ver con la disciplina Esto tiene que ver Con el ejercicio Y con el afecto Mucho más importante Que todas Cuando lo traigas a la casa Así sea Siete Doce Trece años Los años que el perro tenga Dos meses Once años No importa Los años que tenga Cuando lo traigas a la casa No entres Y dejes Y dejes que el perro Vaya primero Y lo soltes Para que Conozcas su nueva casa No Ese no es la manera En que el perro Conoce la nueva casa Eso no es La mejor manera es Que camines al perro Con el collar Y la correa Puesta Por dentro de la casa Y lo camines En los lugares Donde querés Que vaya a estar Si no querés Que entre a la cocina Si no querés Que entre a los cuartos No lo metas A los cuartos Caminándolo Con la correa Como que si fueras A caminar a la calle Como que si fueras A caminar a la calle Lo vas a caminar Con la correa Con la correa Y el collar Puestos Por las áreas Donde querés Que se esté La sala Este otro cuarto Este cuarto Donde querrás No querés Que entre a la cocina No querés Que entre al baño Porque usualmente Se mete al baño Y orina en la alfombra Que está en el baño No querés Que entre ahí No lo caminas Por ahí Este simple Sencillo Tonto ejercicio Te va a salvar De muchas Tres consejos básicos Para tu perro adoptado Importante los tres Porque Básico Importantísimo Que no lo soltes así Básico Importantísimo Que vos No vivas en el pasado Creyendo que Si porque es perro adoptado Si porque es esto Por eso reacciona Si por eso Si Reacciona Agresivo Pues claro Claro Viene de 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 Una Unas historias feas Viene de esto De no confiar en nadie Entonces Como lo ayudas Como lo ayudas Dándole espacio Dándole respeto Haciendo todo De una manera calmada Un perro que no se deja Acercar de nadie Porque te ha asustado Y te tomaste La valentía La 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 Buena bondad De adoptarlo A pesar de que Lo que sabías Como lo ayudas Tienes que ser La guía Para el Enseñarle Lo que viene Ahora Enseñarle La nueva vida Tienes que ser Una guía No No El Que acaricia El San Francisco De Asís Que acaricia Todos No 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 Tienes que guiarlo Pero ahí tienes Los tres consejos Básicos No te quiero alargar Esto Los tres consejos Básicos Importantísimos De mantener Siempre en mente Y Que te van a ayudar Y te van a salvar De muchas De muchas 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 Ok Así que Dale like Suscribite Compartilo Más que todo Compartilo Sabes de alguien Que va a adoptar Un perro Que va a Ayudarlo Ayudemos a más perros La comunidad está creciendo Gracias a Dios Vamos bien El gol es Ayudar a más Y más perros Y lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Claro que sí Gracias Y hasta la próxima